A partir de hoy, las bolsas de valores de El Salvador y Panamá ya pueden hacer negocios más ágiles. Ambos países trabajarán juntos. Rolando Duarte, el presidente de la bolsa de valores en el país, cree que los beneficios son muchos. Por ejemplo, mayor liquidez y dinamismo, porque no existirán intermediarios. Abanico más grande de inversiones, posibilidades para que el inversor pueda hacer emisiones mucho más grandes de las que está hecho hasta ahorita. La primera, 175 mil dólares, ha sido liquidada el día de ayer y luego este día están haciendo otra operación. Ya creo que vamos a informar más adelante por un millón de dólares de Panamá hacia El Salvador. Así que eso ya son realidades de los negocios nuestros que se están haciendo. Pero para que usted pueda entender, la bolsa de valores es una organización privada que permite a sus miembros comprar y vender valores. Es decir, acciones de sociedad de compañías anónimas, bonos del Estado y privados, además de certificados de inversión. Ahora con la integración los movimientos de dinero serán más rápidos. Un modelo que generará mejoras y retos también de parte de los supervisores, sobre todo en materia de supervisión. Pero pues la mesa está servida y la idea es que podamos contar con más participantes en esta iniciativa. El crecimiento del mercado de valores es positivo y es que las proyecciones son superar las cifras generadas en el año 2016, cuando se reportaron 4.400 millones de dólares. Lo que va a abril del año 2017, la bolsa va generando alrededor de 807 millones 625 mil dólares. Es la opción inmediata para generar toda esa canalización de recursos que el país tiene hacia inversión productiva, hacia generación de empleo en condiciones de rentabilidad y de transparencia. El anuncio de la integración se da en el contexto del 25 aniversario de la Bolsa de Valores, evento realizado en San Salvador. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.